Andrés Oppenheimer arremetió contra Gustavo Petro por señalamientos a Israel. Es difícil saber si es racista o un ignorante. El periodista y escritor argentino se despachó en contra del presidente de la república que insiste en sus redes sociales en calificar la contraofensiva Israel contra el grupo terrorista Hamas como un genocidio. El revuelo que causó el presidente de la república Gustavo Petro al señalar como genocida al estado de Israel y comparar la contraofensiva de su ejército tras el ataque terrorista de Hamas que dejó más de 1.300 muertos sigue causando fuertes reacciones a nivel internacional. Pese a que el jueves 19 de octubre de 2023 el mandatario dio el primer paso para bajarle el tono a los enfrentamientos mediáticos. Uno de los que aprovechó este escándalo para arreciar contra el jefe de estado fue el periodista y escritor Andrés Oppenheimer que lanzó fuertes calificativos a Petro por su posición y la amenaza incluso de suspender relaciones diplomáticas y comerciales con este país. El reconocido comunicador no tuvo problema en calificar de racista e ignorante al político por sus cuestionamientos. Oppenheimer, argentino radicado en los Estados Unidos, se pronunció en su columna en el diario El Nuevo Herald en la que mostró su indignación por el uso inapropiado de términos que representan toda una tragedia para el pueblo judío, además de la comparación de lo que ocurre en la Franja de Gaza con el holocausto nazi en campos de concentración como el de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué dijo Andrés Oppenheimer de Gustavo Petrum? En el escrito La obsesión del presidente de Colombia con Israel, publicado en el citado medio Oppenheimer, habló del trauma que según él tendría al mandatario con el pueblo judío, pues a menudo pasa más tiempo arremetiendo contra Israel en su cuenta de X ante Twitter que tuiteando sobre su propio país. Remarcó el comunicador a tal punto de que Israel lo denunció por avivar el antisemitismo. Es difícil saber si Petro es un racista o un ignorante o ambas cosas, pero sus continuos comentarios comparando a Israel con los nazis son obscenos, entre otras cosas trivializan el holocausto nazi y son una ofensa para millones de judíos descendientes de sus víctimas, escribió Oppenheimer en su espacio, lo que desató apreciaciones a favor y en contra de esta publicación. El periodista contó que más de 100 mensajes en contra de Israel fueron escritos o compartidos por Petro en su perfil de X durante la primera semana tras el ataque de Hamas, lo que arrojaría un cálculo de más 10 pos por día y resaltó como jefe de estado no se atrevió a condenar el accionar de esta estructura según Oppenheimer como lo que es un grupo terrorista. Esta es una ofensa para los descendientes de judíos asesinados por los nazis. A su vez reseñó las declaraciones del portavoz del gobierno israelí, Lior Hayat, que dijo que el que no condena a Hamas primero no tiene corazón y segundo creo que no entiende la situación. No hay nada malo en que el presidente Gustavo Petro exige a Israel que evite víctimas similes, pero el uso que hace Petro de las palabras nazi, holocausto y genocidio es un disparate total que minimiza y trivializa el holocausto nazi. Precisó en su columna el periodista argentino y una ofensa para los descendientes de los 6 millones de judíos asesinados. Por último Oppenheimer salió en defensa de la respuesta a Israel y mencionó que mientras que el holocausto fue una política nazi deliberada para exterminar a todo un pueblo, la de este país es atacar blancos militares y reducir al mínimo las víctimas civiles. Si alguien está matando inocentes es el grupo terrorista Hamas, atacó deliberadamente a civiles que estaban en un concierto en Israel, se esconde detrás de la población civil de Gaza y oculta sus armas debajo de escuelas y hospitales. Puntualizó el comunicador en su escrito que tuvo amplias y varias repercusiones en las redes sociales e invitó a Petro a que de una vez por todas se disculpe con ese pueblo, dejar de hablar de nazismo y honrar a los sobrevivientes del holocausto y sus descendientes, pues a su juicio se trivializó una de las mayores tragedias de la historia. De lo contrario, como dice Israel, está avivando el antisemitismo. Finalizó Oppenheimer en su escrito.